Calificó CDH de Michoacán con 8 situación penitenciaria en el estado. Lanzó Defensoría de Perú, mapa interactivo de zonas en emergencia. Alerta Defensoría de Uruguay por aumento de violencia de género. Acompáñenme a conocer la información completa aquí en DH Web Noticias. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y le llevaré los detalles de las notas de carácter derecho humanista más importantes de este día. El Instituto Estatal Electoral realizó el foro Los Retos para Eliminar la Violencia Política de Género y los Delitos Electorales en Chihuahua, en el Centro Cultural Quinta Gameros, en el cual participó el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Luis Armendariz González. Dentro del foro, el titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, impartió la conferencia magisterial La Violencia Política de Género como Delito Electoral, en donde destacó que un delito de este tipo es cualquier acto que incite temor o intimidación al electorado y señaló que es por ello importante la tipificación de la violencia política de género y que se tiene que acreditar que la violencia es dirigida a la mujer por ser mujer. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán otorgó una calificación global de 8.06 al sistema penitenciario del Estado, derivado de los resultados del diagnóstico de supervisión penitenciaria 2016, aplicado en 11 centros de reinserción social. En rueda de prensa, el ombudsman michoacano, Víctor Manuel Cerrato Lozano, expresó que este programa está enfocado a conocer las condiciones en que se encuentran las personas privadas de su libertad y verificar el respeto y observancia de los derechos humanos en estos espacios. Además, el titular de la CDH reiteró el llamado del organismo para que se cierre de manera definitiva el penal Francisco Mújica al considerar que ya resulta inoperante. Perú en emergencia es el nombre del mapa interactivo que la Defensoría del Pueblo puso a disposición de las autoridades y el público en general para acceder a información actualizada sobre las acciones defensoriales frente a las emergencias generadas por las lluvias intensas a nivel nacional. El mapa precisa en cada región afectada por los recientes desastres naturales, el tipo de emergencia ocurrida en el día y la intervención realizada por los comisionados de la Defensoría a través de sus diferentes oficinas distribuidas en todo el país. Eliana Rebollar, jefa de la Oficina de Coordinación Territorial de la Defensoría, indicó que esta información constituye una herramienta valiosa, oportuna y transparente para la participación ciudadana, pero sobre todo para la acción de todas las autoridades involucradas en la emergencia. La Institución Nacional de Derechos Humanos del Uruguay dio a conocer que en los últimos días han asistido un aumento en el número de muertes de mujeres víctimas de violencia de género, por lo cual externaron su repudio y lamentaron estos hechos. El organismo reiteró la preocupación en relación a la necesidad de concretar algunas reformas legislativas. Entre ellas se resaltó la formulación del derecho penal sustantivo que permita al Estado Uruguayo cumplir con la normativa internacional y el urgente tratamiento del Proyecto de Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género. Concluimos por esta emisión y la esperamos cada día a través de este espacio informativo para acercarles las noticias sobre derechos humanos. Mi nombre es Marcela Zamudio, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!